La Catedral de Mérida La Catedral de Mérida La Catedral de Mérida La Catedral de Mérida es un edificio religioso de la Iglesia Católica Romana localizado en la ciudad de Mérida al oeste de Venezuela es una basílica menor de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción fue construida cerca de la Plaza Bolívar y del Palacio Orzobispal y Museo Arquibiocesano también posee una nave central con colorido y maravilloso esplendor que puede embargar de belleza a todos los que la visitan su construcción data de 1803 con diversas modificaciones hasta 1960 posee numerosos vitrales y objetos religiosos de gran valor histórico para Venezuela La Plaza Bolívar de Mérida se encuentra ubicada entre las avenidas 3 y 4 y las calles 22 y 23 El cuadrángulo de la plaza posee una ligera inclinación de norte a sur sus caminerías radiales se juntan en su centro formando una plazoleta donde se levanta la estatua ecuestre de nuestro libertador Simón Bolívar inaugurada en 1930 con motivo del centenario de su muerte de igual manera nos podemos encontrar con artistas del dibujo, el performance y musicales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!